Hola, hola, hola Sagitario. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amigo? Vámonos con otra lectura energética bajo tu signo en sol, luna o ascendente. Como siempre yo te invito a que tengas su situación en mente aquí y ahora sin perder mucho tu tiempo. Yo te invito a que si no te has suscrito al canal que lo hagas, dale me gusta para que así puedas recibir más contenido. Comenzamos Sagitario con wow, energías de fin de ciclo, ¿sabes? Está llegando un fin de una situación prontamente a tu vida en donde vas a poder compartir con familia, compartir con una persona especial. Aquí hay una situación que se desenvuelve en donde te sientes bien, haces algo por la familia, haces algo por alguien en especial o viceversa. Entonces veo también aquí unas energías en donde se te hace, es más una invitación para que puedas analizar toda aquella responsabilidad o responsabilidades en donde tú te sientas estresada, te sientas estresado, te veo trabajando fuerte, te veo capaz manejando muchas cosas a la vez y entonces tu espíritu te está pidiendo a que creas, generes un balance en tu vida en donde puedas permitir que otras personas te puedan ayudar si es el caso. Así que es muy importante que te alejes de situaciones en donde causen estrés, muy bien, porque definitivamente te veo trabajando, te veo manejando muchas cosas, ya sea tu estado emocional, conjunto a tus vivencias de día a día. Entonces una vez más la importancia para ti es creando balance en mi vida y también buscando maneras en donde te puedas divertir y así puedas observar. Es como si fueses ahí, estás observando tu vida desde una tercera punto de vista, verdad, o tercera persona, muy bien, así que aquí hay que crear balance entre familia, amistades, tu aspecto emocional, tu aspecto financiero y poco a poco, verdad, tomando conciencia de las cosas que tengas que amendar o reparar, muy bien. Una vez más yo estoy viendo aquí algún tipo de unión con alguien importante, alguien específico en tu vida. Pudieses estar conectando con algún signo de tierra, Capricornio, un Virgo, un Tauro, alguien que esté proyectando esas energías en su sol, luna o ascendente. También está aquí, ves nuevamente la energía del 10 de bastos, muy importante. Sé que capaz estés, vas a tener que trabajar un poquito más tarde, pero te veo aquí definitivamente tomando tu tiempo para celebrar. Estás mirando hacia el futuro, capaz unas vacaciones que se acercan para ti prontamente. Veo aquí energía de abundancia, energía de notificación de algún ingreso que quiere manifestarse en tu vida. Estás manifestando abundancia y eso es algo muy lindo, algo muy importante. También estoy viendo de cierta manera que va a haber alguna comunicación con alguien o capaz un grupo de personas en donde realmente tengas que dar tu opinión y mantenerte firme sobre lo que tú deseas en esta conversación. Pero, ¿sabes? No siento que esto, verdad, te vaya a afectar emocionalmente. Yo sé que tú eres una persona muy optimista. Eres una persona definitivamente que sabe lo que quiere. Eres una persona muy sabia. Así que estos pequeños conflictos entre personas vas a estar bien. Muy bien. Con esta energía del 7 de copas y la energía del mago, yo estoy viendo que hay ciertos deseos que aún no has puesto en acción, verdad, para manifestación. Recuerda, tus deseos son oportunidades de que tú tomes acción hacia la manifestación de una realidad distinta, de una circunstancia distinta. Yo veo que tienes toda la capacidad para poner ese sueño en marcha con mucho estudio, mucha dedicación, también buscando alternativas, buscando maneras de poder sentirte feliz, de poder nuevamente manejar y crear balance en tu vida. Mira qué interesante. Espera unas noticias de sorpresa, alguna llamada, algún correo, alguna correspondencia. Vas a estar recibiendo prontamente. Y yo estoy viendo aquí, se acerca algo, se acerca algún cambio, se acerca una notificación en donde de repente vas a ver que necesitas guardar, necesitas ahorrar. Pero déjame decirte que tú tienes una determinación maravillosa. Tú estás proclamando y estás declarando un cambio en tu vida. Este cambio se acerca. La pregunta es, ¿estarás lista? ¿Estarás listo para ese cambio? Muy bien. Esta energía de las devastos con esta energía del caballero de Pentáculo se está confirmando en que se acerca la noticia, se acerca esa comunicación. En ocasiones está un poquito retrasada la comunicación, pero veo aquí como si fuesen unos nuevos clientes que se acercan, unas nuevas oportunidades que se acercan para que tú puedas vivir una vida abundante, vivir unas semanas llenas de amor. Capaz estoy viendo aquí definitivamente unos días bastante ocupadas, bastante ocupados, pero sabes que yo estoy viendo la necesidad nuevamente de crear balance nuevamente en tu vida. Estoy viendo también que vas a estar comunicándote asertivamente con aquellas personas que capaz estés en conflicto. Y esta energía también puede referirse a muchos pensamientos a muchos pensamientos o creando o decidiendo qué identidad le voy a dar a esta situación. ¿Cómo voy a resolver esta situación? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Si creas ese balance, si renegocias, básicamente escribes, esas son todas mis responsabilidades, esos son todos mis deseos, qué es lo que tengo que soltar, a qué le debo dar prioridad, qué es más importante para mí, sentirme bien o concentrarme en el estrés constantemente. Así que yo te veo bien, ¿sabes? Te veo bien, así que mantente con esa comunicación asertiva y veo momentos de viaje, momentos de descanso, momentos de vacaciones y es necesario para que así puedas una vez más. Si tu mente está balanceada, entonces tu realidad va a estar balanceada. Así que el último consejo para ti es esta energía del 6 de Pentáculos que te está indicando que todo lo que tú hagas bien todo lo que tú compartas, cómo tú te diriges hacia las demás personas, se te va a devolver en un influx, en un flujo de abundancia a ti. Así que sí, comparte tu abundancia, comparte tu sabiduría hacia las personas que más lo necesitan y tú verás cómo el karma te bendice. Así que vamos, proyecta tu visión. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!